Música 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 Yo puedo hablar más de uno que yo puedo hacer Me gustó a pagar esa manía que no hago te mona Me gustó a pagar esa manía que no hago te mona Y a tu saca de canjezana en un poco Y a tu saca de telézano en la mano con la hueleca Me apaga un cué Un gato la mona que va a darmeleco Acerca que hay que arranque a la doula Le da mareo que la bebe de lena Ese no era el primero Me gustó la mano Lo siento la manía No hay que venir por mi Te acorre a отличarte No hay que venir por ti Vuelo que la coña Te acorde de que te esprei Me gustaron el mu��čto Me gustó esta mandarina Mira magari tengo la montaña Chicos en un m surrender Y cuyan tambien ues ¿Qué ha pasado por la ley del margo? Si es una buena vida, las que nunca están en la de las calles No se el dia no se la esperan de. Los días que no se la esperan de. Los días que nos han perdido, no nos han pagado. Los días que nos han perdido, no nos han perdido, no nos han perdido. Los días que nos han perdido. ¿No se la he pasado en el país? ¿Por qué se la prohibir la verdad? ¡Amería! No voy a ni luchar, que te va a pisar No me confío que está cantando No me confío que no me ha visto No me confío que no me haya gustado No me confío que no me ha leído No me gustó Y no me confío que no me está No me confío que no me ha gustado Esosososososos, nos pierden como siempre No me está esperando pero no quiero crecer a tu vas a traer a tu cosas que te rindas a tu vas a traer a tu cosas que te renferas tu vas a tener un gran rito con mi amor he lejos en mi boca tu me dijes de niema team te vistas a chato te vistas des sierras y todos los que dicen la mierda me piena tu vas a traer a traer a tu tu vas a traer a tu ¡Suscríbete!